Creo que ahí ya está, ¿no? Vamos a ver, tío, que locura, hermano Yo no entiendo, es que abrí solamente una página Y pum, se cerró esta vaina Pune a abrir una página, hermano ¿Qué es esto? Vale Ya, ya creo que ya está Bueno, hermano Esta es la chama Esta aquí Esta aquí es la chama, hermano Solamente que hoy como que no se conectó Como que no se conectó la chama Todavía es de aquí Pero ya sabía que estos tipos eran de la República Dominicana, hermano Katy Dross Pero me da cosa seguirle, hermano Si la sigo, ya va a decir Coño, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que este chama, vale? ¿Qué es lo que este chama, vale? Yo estaba pegado, hermano Coño, ¿por qué se va a hacer? Pero bueno Aquí está Esta es, hermano Vale Que locura ¿Será que esto se quedó guardado? Bueno, marico Este me estaba diciendo para descargar un video Pero no sé cuál ¿Cómo que se llama? Daily Light ¿Cuál ser ese Daily Light? ¿Cuál es ese bala? Uy, hermano Este videojuego está gratis ¿Cuánto pesará? 40 GB 40 GB 40 GB Pese ese videojuego Ergase, hermano Está como que Pesa como que demasiado, ¿no? Me hacía el videojuego Pero un poco Intentaba descargármelo ¿Verdad? No, tengo solamente 7 GB Llega en el espacio No, lo voy a continuar con mi Bayer Bayer No sé qué No sé cómo se llama esta A ver Lo descargo mañana Pero le acabo Y cuando Cuando quieras jugar Ah, sí Ah, es que hay que reclamarlo Ah Esos son los videojuegos Que se reclaman Yo me acuerdo Que yo reclamé ¿Cuál fue el juego? ¿Qué fue? Era un juego así Tipo Mundo abierto No recuerdo el nombre Que el tipo como que El tipo como que Hackeaba las cosas, hermano Uy, ya, hermano Espérate Yo voy a quitar la música Aquí en el videojuego Porque esto está insoportable Y pongo la música Listo Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, sí Que Sí, yo me acuerdo Que yo Creo que Reclamé un videojuego Pero era Un tipo así como que Hackeando Las cosas Pero no recuerdo El nombre, man Que el tipo como que Hackeaba las cosas Toda con el teléfono De toda la ciudad El videojuego Se veía muy bien Era como el 2019 El 2020 El videojuego Pero No recuerdo el nombre No recuerdo ¿Te crees Esta semana? Sí, hermano En el PIR Regalando Toda la semana Caramba, eso no lo sabía Querida Andrés Anoche un miembro del equipo Jaja Lo encontró indispuesto Enviamos un equipo médico Ah, que no joder Esto yo lo sabía No joder Cada vez que me quedo Dormí afuera Oh, la cara De volver un viejo pesquero Deberías pasarte la pérdida Bueno Caramba, ¿y cuántas Canta tengo aquí? Andrés, man Que te reencontré anoche Estás inconsciente En el suelo No joder Pero todas las noches Me encuentro en el suelo A ver Bien, tenés Joder Está lista Es que aquí El personaje Cuando te quedas durmiendo Si queda esta, vale Cada vez que el personaje Se queda Como que Dormí en el suelo Como que te llegan al médico Y te quitan dinero Ese mismo Watchdog Lo jugué Por ahí está el gameplay Yo tengo un directo Que lo hice Seis horas Seis horas jugué En esa verga Y se puede jugar En línea Me acuerdo que lo jugué Con otra persona Haciendo una misión Pero el tipo Como que tenía Haku O no sé qué Y por cierto El problema De ese juego Es que no sé Hermano A mí no me gustó Le faltó Le faltó Alguna cosa A Watchdog Y jugué el 2 También El Legion Pero no sé Yo tengo el 1 Coño Ni idea El 1 es guapo Y bueno Solamente que No me gustó No me gustó No sé No sé Se mueve el juego No sé Es que ya uno Está tan acostumbrado A los videojuegos En línea Sabes Que juegas con más personas Y tienen chat de voz Y todas esas cosas Y eso parecía Un GTA Una copia de GTA Pero Por lo menos Si se lo Si lo muestran Si juega un videojuego Ese videojuego Un chico Un chaval Que nunca ha jugado GTA Yo pienso Que le va a gustar Pero Yo que ya estoy acostumbrado Al GTA Hermano Que ya es roleado Ya conozco tantas cosas GTA A mi no me pareció Interesante El Watchdog Coño hermano Mañana tengo que ir Para esa Vamos a ver Si Ay Espero Por favor Por favor Que me diga Para trabajar Porque si no Está difícil Si no La cosa se pone Más complicada Aún Vamos a ver A ese es lo que Jugué solo A mi lo que no Me gustó Fue la conducción Si Por eso también Estoy diciendo La conducción De ese videojuego Te pico Te pico Ella Puede Intentaron Hacer una copia De GTA Hermano Y eso que GTA salió Antes Antes Que Se salió después Por eso fue O quien sabe Hermano Quien sabe Si no Tuvieron mucho Dinero Capital Para meterle El videojuego Porque Yo no tengo ni idea De como se hace Un videojuego Pero ese Jodido O sea Crear un videojuego De jodido Si sea Pichaleado Como Este Pichaleado Este Es parecido Con Minecraft Pero Igualito De costa Dinero Todo Hacer el Personaje Que camine Así El mapa Y toda esa Cosa Digo Yo No sé Cómo Están Las cosas Cómo Están Los planes Pais Del País Hermano A mí Se me Jodió Todo Con Ese Pasaporte Tenía A pensar En Pa Ver Que Mi Mamá No Quiero Que Me Vaya Pa Ver Rica Y Me Pusí A Buscar Internet Que En Bélgica Hermano Están Buscando Mano De Obra O sea Nadie Quiere Trajar En La Construcción Que Quiere Si Eso Que El Trabajo Que Nadie Quiere Hacer Más Bien Pago Que Esto Ale Mierda Lo que Esta Esta Una Playlist Antigua Ya Esta Fino Pero Si Juegas Con Amigos Haciendo Las Misiones Aún Más Para Lo Que Trajan Eso Si Si En Construcción En Bélgica Busque En Google Pone Top Trabajo Más Pagados En Bélgica Y Esta En El Top 10 De La Construcción Hermano El Top 5 El Mejor Pago Nadie Crees Es Es Que En Portugal Uno Tiene Que Hacer Obligado Y Gana Una Emiseria Allá Por Lo Menos Ganaba Bien Trabajo Ya por lo Menos Se gana Bien Aquí No Joda 600 EUR 750 Y Después Te quita El Estado 100 EUR Y Te Quedan 650 No Joda Dale Joda Dale Sería Set Semanal 600 EUR Pero Mensual No Joda Cuando Está Bien Porque Me Imagino Que Pagan Bien Si Por Eso Por Eso Que Yo Me Quería Allí Por El Pasaporte Ni Nada Ya Tenía Cuadrado Todo Con La Señora Ya Le Mandaba Hasta El Número De Pasaporte En Bien Hermano Tiene Esa Tipa Esa Tipa Ese Trabajo Tiene Más Información De Mi Que No Se Que Primero Es Un Trabajo Que Me Piden Partida Nacimiento Y Toda Yo Creo Que Nada Cuando Vaya Ahí Para Allá Ya Hay Andrés Andrés Otamendi Ahí Trabajando Me Falsificaron La Identidad Me Fue Lo Que Me Pide Un Poco De Papel Ahí Fecha De Nacimiento No Se Que Toda Se Le Envió Por Whatsapp Hermano Y Al Final No Puedo ir Para Allá Pero Eso Fue Un Contacto Un Contacto Un Angolano Aquí Hay Bastante Angolano Que Hablan El Portugués Pues Pero Hablan El Portugués Un Poquito Más Diferente Porque Angola Pertenece A Aparte De Donde Hablan Portugués Pues Sabad Y Entonces Fue Que Me Dijo Para Ya Trabaja Para Ya Ese Fue El Contacto Que Se Trabaja De Lunes A Sábado Pero Si Me Mostró Los Recibos 1900 2100 1700 Y Para Arriba De Lo Que Ganó Estuvo Allá Como Cuatro Mesas Y Aunque Se Volvió Porque La Mujer No Quería Que Estaba Lejos Que Bola La Mujer No Quería Que Estaba Por Allá Tan Lejos Trabajando Pero Bueno Son Cosas Que Pasen De Para Que Estoy Aquí Dando Vuelta Hermano Y No Se Que Se Si Lo Tuyo Es Como Era Se Rato Comí Una Paz También Por Lo Menos Ayer En La Noche Comí Una Pasta Hermano Y Después Andaba Con Un Dolor De Estómago Por La Noche Que No Podía Ni Dormir Porque Comí Pasta Como A Las Once De La Noche Yo También Comí Pasta Como A Las Die Y Media No Joder Es Una Digestion Ahí No Se A ver Como Está Esto Aquí Pero Lo Bueno No No Cero Si Tú Quieres No 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 Videojuego Es La Copia Digimon 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 War No Se Calle Vecía Otro Yo Un Tipo Un Streamer Que Lleva Once Hora En Directo Viejo En Directo Y Otra Chama Que Lleva Cuanto Treinta Y Ocho Hora En Directo Uy Respeto Treinta Y Ocho Hora En Directo Ya Había Dormido Todo Una Weona Como Es que Como Es que Resisten Tanto Tiempo Men Yo Vivi Si Si Aquí Yo Estoy Regando Estas Plantas Pero No Se Pa Que Hermano Si Eso Ni Es Nada Es que Me Imagino Que Duerme Si Hermano Pero Es Mucho Tiempo Hay Un Tío Viviendo En La Calle No Juega Es Tío En Directo Toda La Subida Desde Que Salió Desde Que Salió De De La Barriga De La Mamá No Estoy Bromiendo Pero Nació Y Con Una Cámara En Twitch Hablando Pero No No Me Imagino No Me Imagino Yo Haciendo Un Directo Filmando Mi Vida Porque En Pocas Palabras Estás Filmando Tu Día Tu Vida Prácticamente Y Para eso De Cero Privacidad Bueno No sé Supongo Que Quitas La Cámara Cuando Vayas Al Baño Y Tal Pero No No sé Por La Calle Bueno Es Que Tienes Que Tener Una Mentalidad Fuerte Ay No Hay Roca Aquí Tienes Que Tener Una Mentalidad De Emprendedor Sabes Porque Van A ver Mucha Gente Que Decida Para Que Hace Este Con Una Cámara En La Hay Una Cámara Para Y Para Casa Saber No Funciona No Se Puede Para Allá Por Lo Visto Yo Va Y El Que Tengo Respeto Es El Choca Es Serito Muy Largo Todos Los Díaz Normalmente Es Así 16 Horas Lo Que Sao Pegata Una Hueva No 16 Horas Hermano Puta Demasiado Tiempo Ah No Pero El Choca Ya Tiene Una Una Comunidad Enorme Hermano Coño Me dio un arma este tío No Sabía que había aquí cámara Osea El Choca Ya Tiene Una Super Hiper Mega Comunidad Digo Yo No Osea No Entiendo Por qué Me dieron Una Es para Pelear Contra Mucho O como El Choca Uy Salir De la Mina No Hacer Nada Salir De la Mina No Funciona No se Puede Ir por Aque Por Lo Vista 16 Hora Todos Los Días A Pegata Hermano Osea Come Directo ¿Será que puedo pecarle a este tío? ¿Será que lo puedo pecar? No, no, lo puedo golpear Canción bien viejo, ¿ya? Ah, miren, por fin viste a la chama Te la mostré Coño, rolo de stalker Que no sé si agrega la tila y sepa Andrés Te pregunta cuándo va a jugar el GTA Se llama Cathy Drost Solamente que No, no, no Mejor no hago nada Y espero que se Aunque no creo que se haya conectado de nuevo La verdad Quiero cantarte nuevo Y caminar No, huevona Esta música No sé Yo creo que Solamente la he escuchado Aquí en La vecina Y la vecina era colombiana Allí en Venezuela No, huevona Llegué a medio Ah, sí, la vista La vista Es que no sé Si abrí El mocillo Fireford De nuevo Se me va a apagar La computadora Vamos a decir Tengo suerte Esta de aquí, hermano Hablé con ella Ayer, hermano Una locura, man Bien bonita Le dije Vente pa' Porto No, no, no Le dije eso Pero ¿Qué te puedo decir, hermano? Ya, muestrate aquí La conversación Que estuve Te estoy metiendo Creo que ayer Un poco de directo Aquí What the fuck Ya está Míralo, míralo Uy, hermano Uy, hermano Ahí lo que tienen Es un Aquí yo estaba hablando Con ella Tiene personaje De hombre Hermano 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 Hermano, una pregunta Oye, una pregunta Ahí Una pregunta Ahí ¿Sabes qué? Yo cuando llegué Cuando llegué Cuando llegué aquí Me multaron Y perdí el dinero Para comprarme una moto Tú puedes colaborarme ¿Cómo? Es marimacho ¿Qué qué? ¿Qué qué? Es marimacho Y no tienes dinero Ah, ok ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Catherine ¿Qué qué? ¿Qué qué? Catherine 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 Ah, no Pero tú no eres Espetare Soy yo Catherine Tú no eres Espetare ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De qué? ¿Qué es eso? Yo solamente conozco Caracas Caracas Ah, y lo demás Monticulera, ¿verdad? Sí, sí Pero ya No es fuerte Allá por el puerto Ahí hay internet Ahí hay internet Sí Ahí hay internet Hay play ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué? ¡Ay! Se puso un malandro Se puso un malandro Y secuestradora ¿Qué hace allá? ¿Qué? Te escucho Pero ¿el negocio de qué? ¿El negocio de qué? ¿Qué? ¿Qué? La ropa Ah, ah ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? Ahí No se puso para mí Ah, ok Ah, ok Se bueno Por lo menos Por lo menos ¿Qué? 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 Oye, yo me fui a ir Gracias a Dios Gracias a Dios Portugal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Cómo así? ¿Cómo que cerca? ¡Erramo! España está difícil Está difícil ¿Qué está difícil? Pero estoy Crean suerte Crean suerte Ah, ok Yo soy de Caracas Yo soy de Caracas ¿Y qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso en España? España Grande conversación Casi ni se escucha Yo no le escucho nada a este tipo Yo no le escucho nada A lo que está diciendo Yo no sé pero yo te escucho Pero me escucho a mi también Yo no le escucho a mi también No vale pero tú Yo pensaba que no sé Creo que era en Suáten Creo que es en Suáten Creo que es en Suáten Aunque no estoy seguro Mire casi ahorita Ah ok No sé No sé Y yo estaba de aquí ya son las 11 Aquí son las 11 ¿Qué es que? ¿Entrando? ¿Cómo voy a entrar? ¿Entrando? 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 Ah si hay un video ahí ¿Tú estás vivo ahí? ¿Tú estás vivo? Yo entré No sé No sé porque es el único server El único server Venezolano creo Casi ni se escucha hermano Tienes que comprarte otro micrófono Dios mío pero esto Qué eco Qué eco No puedo ni hablar No puedo ni hablar Es bueno entonces Es bueno entonces Está bien Mire que estás trabajando ¿Conseguíme trabajar ahí? Sí, tengo trabajo ¿Qué? ¿En casa? ¿Y tal? ¿El operador? ¿En casa? ¿En casa? No ¿En una oficina? ¿En una oficina? Sí, en una oficina ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver ¿Aquí me escuchó el eco? ¿Aló? ¿Aló? No No Es que me escuché yo también ¿También? ¿Aquí? ¿Y ahora? Hola Hola No, no Me escucho yo Me escucho yo ¿Pero que estás en una lata? Estás en una Estás en una Estuve desde el ordenador Pero claro También tenía Nunca había entrado Al GTA No Esto es lo que era puro Sin Ni tal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Usted no puede jugar eso? ¿Usted no puede jugar eso? Eso es para militares 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 ¿Qué hora? Aló, 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 aló No, peor Ahora me escucho más fuerte Más fuerte Qué locura Bueno, en fin Bueno, en fin Y creo que tienes algo En estéreo Alguna cosa así No, 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 es puro eco Puro eco, 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 eco Puro eco Aló Todavía Pero Pero Cierra el micrófono Por lo menos Por lo menos No, vale Esta chamba No sé qué está haciendo Tiene ahí el GTA Pero No, chico Hola, la cubra, hermano Oh Mira la cubra, hermano Dios mío Es que tiene el micrófono abierto Seguramente Tiene el micrófono abierto Abierto Vándale un mensaje ahí, Vita Vándale un mensaje ahí por el Instagram, hermano Para que se conecte con el GTA A ver Bueno, agradece, hermano Eso era lo que te quería enseñar ¿Qué hago? Yo creo que ya me voy a pirar, hermano ¿Qué me voy a hacer aquí? ¿Me estás descargando aquí? Yo voy a verlo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esa fue la conversación que tuve con la chamba Realmente que bueno Ay, qué locura Estamos hablando, hermano Te cuido Estamos por ahí mañana Vándale un mensaje ahí, hermano Vándale un mensaje Si, mamá Para que me quede Catidros 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 O sea, pero tiene una cara Tiene una cara así como No sé, hermano Una cara así como que extraña Pero escríbele, hermano Que yo le escribo Tú estás loco, hermano Tú estás loco, hermano Está loco Estamos hablando, hermano Chao, nos vemos No sé, hermano No sé, hermano